Venga, dos masas. Dos partículas A y B tienen masas iguales de 1,6 gramos y cargas de igual valor, pero decirnos contrario. La partícula B está fija en el espacio y la partícula A está colgada del techo por un hilo de masa despreciable. Ven la figura. Cuando ambas partículas están separadas a una distancia de 0,25 metros, la partícula A se da en equilibrio y el hilo forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Calcula la tensión del hilo, la fuerza de tracción y el valor absoluto de la carga. Vale, tenemos un techo, tenemos una cuerda y aquí tenemos una carga que da igual si es positiva o negativa. Pero si sabemos que la masa de la carga es 1,6 gramos y tenemos otra carga fija en el espacio. ¿Cómo podemos fijar una carga en el espacio? Venga. Según el dibujo, ¿cómo podría estar fija la carga en el espacio? ¿Eh? Pues le pones un palo y lo pegas a la pared y dejas la carga fija. No hay que ser un Jedi y tener la fuerza. ¿Para qué? ¿Para qué? 30 grados, 0,25. Lo que no sabemos es QA y QB, pero sí sabemos que son iguales, solo que tienen signos distintos. Es decir, el valor absoluto de QA es igual al valor absoluto de QB. Venga. Las fuerzas que actúan son la carga A. La fuerza peso que tira hacia el centro de la Tierra. La tensión de la cuerda. Y como las cargas tienen que... Sí. Y la fuerza electrostática, vamos a llamarle E, fuerza E, con la que la trae la otra carga, porque son de signo contrario. Entonces, dibujo los ejes, que es lo más importante. Pon un sistema de referencia. Una vez que salgamos el sistema de referencia y descomponemos T en dos partes. TX y TY. Y vamos a tomar sentido positivo para acá y para acá. Y hacemos los dos ejes. Eje X. Vamos a ver. Si no estuviera... La cuerda hace una fuerza sobre la masa. Si no... Entonces, en el eje Y hay dos fuerzas. TI, que es positiva, y el peso, que es negativo. Esto tiene que ser igual a cero, porque no hay aceleración. Está en cero, en equilibrio. No se está moviendo nada. Y en la otra, la fuerza eléctrica. Menos TX, tiene que ser igual a cero. TI, ¿qué es? T por seno o T por coseno del ángulo. Bien. Entonces, de aquí puedo despejar la tensión de la cuerda. P partido coseno del ángulo. Estas son las manías que tenemos los físicos. La masa, ¿cuánto es? 1,6 gramos. 0,0156,8, dividido coseno del ángulo, que es 30. 0,181 newton. ¿Vale? Y ahora, la fuerza eléctrica, ¿cómo es la fórmula? K por Q por Q. Vamos a ver. Una Q sería positiva y otra negativa. La fuerza sería negativa, pero ya dibujar sentido en el dibujo. Es atractiva y va para la derecha. Entonces, el signo es positivo, ¿vale? Que no os vayan a engañar, que yo he puesto aquí el valor absoluto de la carga. Partido la distancia al cuadrado, que es 0,25, menos T, que es 0,0161, por el seno, ¿no? Porque es la TX. Tiene que ser igual a 0. Y de ahí podéis despejar la carga. Venga, listo. Hay quien despeja la carga antes. ¡Venga! ¿Estáis operando, no? Sí, un momento. Saca el arma de destrucción masiva. 2,73, ¿eh? Por 10, no, menos 6. ¿El qué? Ah, vale. Nada, nada, nada. Bien. 2,5 por 10, no, menos 7. Vale. Eres rápido, chico. Eres muy rápido. 2,5 por 10, no, menos 7. Que ya si lo queremos escribir bien serían 25 microcoulombios. Una positiva, otra negativa, la tensión del hilo. La hemos calculado. La fuerza de atracción no la hemos calculado. Nos quedaría calcular la fuerza. Calcula la fuerza. Paso. ¿Qué pasa? Bueno, espérate. Cuando envejezca, pues ya me va a comprar el traje de yoda. cuando envejezca y tenga joroba tío hay nuestra de príncipe que baja un con un de estos de en eeuu si iban tías vestidas de leyes pero cuando está con jabal hat en un nerviosito es de esto no esto no dan no lo he hecho mal a poco da eso ¿Eh? ¿Junto a la dao?